Contar con espacios adecuados para la comercialización es el objetivo que tienen los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería para que los productores puedan vender lo que siembran, de ahí que consideran como una acción muy importante la apertura de los mercados locales solidarios. Ya en Pérez de León existe uno en Chimirol de Rivas que está dando buenos resultados, por lo que ahora se analiza a ver otros en localidades como el Carmen de Cajón, San Pedro y Santa Rosa de Río Nuevo. ¿Produzco pero dónde vendo? Entonces nosotros estamos pensando en mercados locales solidarios, el caso por ejemplo de Chimirol, el caso ahora está en Rivas, vamos a pensar en desarrollar un proyecto de estos en Cajón Centro, queremos ver en San Pedro, queremos ver en el lado de Río Nuevo. ¿Y para cuándo serían esos mercados locales? Nosotros ahorita queremos hacer un incursionar en esto en el mes de junio, principalmente en Cajón Centro, queremos ver por ahí del 2 de junio hacer una feria local con productores locales y con apoyo también de las escuelas de ese circuito. El segundo proyecto se concretaría en Cajón y se haría una especie de feria a inicios de junio, de esta forma se apoyaría más a los productores en diferentes campos para que puedan vender no solo la materia prima, sino ya con el valor agregado. Con la idea de que podamos promover una feria y que la comunidad pueda apropiarse de ese proyecto, no son proyectos muy fáciles pero hay que buscar una alternativa de comercialización, entonces como está este proyecto, pensamos también en otros proyectos de valor agregado a las frutas, darle un valor agregado a la parte de quesos, ahorita estamos metiendo un proyecto de queserías rurales para apoyar 44 queserías con equipo, con el local, principalmente para que ellos tengan mejores sitios donde puedan darle el valor agregado a esa. ¿Piensan también en la parte de café y otros productos? Pensamos también en la parte de café, la parte de hortalizas, la parte de comercialización de productos orgánicos, estamos a través de la Asociación de Orgánicos buscando un local ahí en la Expo PZ, a través de la municipalidad, ya tenemos la declaratoria municipal de interés cantonal de la producción agroecológica en las fincas y también el declarar zonas libres de agroquímicos los sitios públicos. Por esa razón en el MAN continúan trabajando en este tipo de iniciativas. Ahí vamos trabajando en todo esto de manera que pudiéramos con las organizaciones y con estos emprendimientos lograr darle un poco de vuelta al cantón, principalmente en actividades productivas de menor escala y apostando también en la parte de valor. De ahí que las autoridades esperan que se dé más apertura de mercados locales solidarios. ¡Gracias!